Bueno, para quien sea nuevo, os comento un poco, es un programa que realizamos en el que invitamos a referentes en las industrias culturales y creativas para que nos expongan sus casos de éxito, los retos que se han encontrado a lo largo de su trabajo o obstáculos en el desarrollo de sus proyectos. Hoy contamos con Paco Brí. Paco es profesor de la Universidad de Deusto, también es asesor en temas de innovación aquí en Factoría Cultural. Ah, bueno, por cierto, quería comentar que el programa lo organizamos Factoría y la Fundación Banco Sabadell. Continúo con Paco, que Paco, estábamos hablando de que profesor, Universidad de Deusto, asesor en Factoría Cultural en temas de innovación, ha trabajado en algunos medios de comunicación y, sobre todo, me gustaría destacar que es artista en la técnica de fotografía digital en la elaboración de collage. Él nos presenta un tema, o sea, un concepto que se denomina polimatía, que, bueno, él lo explicará mejor que yo, pero básicamente es la capacidad para alcanzar la excelencia dentro de uno o más, o sea, de dos o más ámbitos de conocimiento. Bien, bueno, ya le he introducido y ahora os dejo que empiece la presentación. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias, ¿me escucháis bien? Sí. Antes de nada, daros las gracias por estar aquí. Realmente, pues, agradezco mucho que estéis aquí para escuchar lo que voy a comentar. También quiero agradecer a Factoría Cultural, Rosina, Lucía y a todo el mundo aquí, porque yo aquí me siento como en mi casa prácticamente. Es un proyecto maravilloso y estoy muy, muy involucrado. Para explicar un poco lo que voy a comentaros hoy, que es la polimatía y el efecto Medici, realmente tengo que hablar también un poco de mí, aunque parezca un poco rollo y un poco así. Voy a empezar explicándoos un poco de dónde viene todo lo que hago. Y, bueno, a medida que vayamos pasando las hojas, yo te haré una señal para que… Ah, ¿tengo un pasador? No, no, si está aquí, no, lo paso yo. Muy bien, bueno, pues, yo cuando era pequeño tenía una pasión que realmente me marcó muchísimo. Yo voy a cumplir 50 años este año, el 3 de julio, o sea que ya veis que tengo ya unos añitos. Y en el año 1977 pasó eso que veis ahí a la izquierda, que fue Star Wars y fue un shock. Nunca se había visto nada igual y me marcó. Yo por entonces tenía prácticamente casi 10 años. Veis que ahora los collage que salen a la derecha, que son piezas artísticas que hago con fotografía original, voy a sitios que podéis reconocer e intento hibridar con la técnica del collage algunos mundos distópicos, fantásticos. Y, bueno, podéis ver ahí que sale la Gran Vía, Callao, salen las casas colgadas de Cuenca, la Puerta de Alcalá, molinos de Consuegra. Y, bueno, yo cuando estaba viendo la película de Star Wars no podía imaginar que 40 años después iba a estar haciendo esas cosas. Y realmente esas cosas tienen que ver mucho con ese impacto que tuve. Veis aquí Mazinger Z, año 78, a la derecha no sé si alguien reconoce esa pieza de obra. Hay como una cara mecánica o metálica, ¿reconocéis lo que es? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien ha estado en Bilbao? ¿Museo? Es el Guggenheim, puesto en vertical, duplicado y refleja un poco a Mazinger Z. Como podéis ver también, desde estos primeros años hay mucha tecnología en las cosas que me gustaban. Tanto Star Wars, robots, naves espaciales como Mazinger Z me llamaron la atención. Y otra área que me interesó mucho fue la tecnología que me llevó a tener un doctorado en tecnología. O sea, que veis que por una parte he desarrollado una parte artística con la fotografía collage y también una parte más profesional, incluso tecnológica, con el doctorado en tecnología. ¿Qué tiene que ver todo esto con la creatividad? Pues realmente mucho, ¿no? Y es lo que vamos a comentar hoy. Todo esto, pues al final me ha llevado a hacer varias cosas. En la actualidad estoy escribiendo con varios periódicos. En cinco días llevo un blog que se llama Convertir la novedad en valor, que es la descripción más corta que podéis utilizar para la innovación. Es convertir algo novedoso en valioso. ¿Qué es lo que hago ahí? Pues escribo artículos más o menos de mil palabras e intento explicar de una forma metafórica el contenido del artículo con un collage artístico. No hay ningún blogger que hace eso, de momento que yo sepa, por lo menos es España, y entonces ha llamado la atención y me ha permitido proponer otros productos a otros periódicos. Por ejemplo, en El Mundo les propuse algo diferente. Les dije, oye, ¿por qué no hacemos una explicación de los 100 conceptos más relevantes del mundo de los negocios, contados con 100 palabras, mucho más corto que mil, y con una imagen metafórica de ciencia ficción? Me dijeron, uy, qué raro es eso, ¿no? Dije, sí, sí, pero yo creo que es novedoso y puede resultar interesante. Me dijeron, adelante, voy por el concepto 58 más o menos. Ha habido un cambio y ahora en vez de escribir en El Mundo escribo en La Razón con A3 Media, porque han cambiado un poco el proveedor de estos servicios. Pero al final me estoy encontrando que casi tengo un libro terminado que publicaré este año y se nutre de todo esto y al final estoy hibridando cosas, estoy hibridando mi faceta artística con la faceta del mundo de los negocios, con la faceta de la tecnología y estoy viendo que esas fusiones me están llevando a un mundo inexplorado que realmente es muy rico. ¿Cuál es un poco el fundamento de lo que estoy haciendo en los últimos años? Pues hay algunos conceptos que vienen del mundo de, incluso de la medicina, que desde el punto de vista de la ciencia, temas de neurociencia, lo que te vienen a decir es que si veis algo diferente, raro, especial, os puede llamar más la atención y lo vais a recordar. No sé si alguien interpreta qué es eso, pero es una cadena con un señor mirando una ciudad distópica y esto para mí representa la cadena de valor de Michael Porter, que es un concepto clásico de management. Michael Porter inventó ese concepto, la cadena de valor. Yo tengo un proveedor, yo estoy en esta posición, tengo un cliente y un usuario final y esa cadena de valor se utiliza constantemente en el mundo de los negocios. Bueno, pues para mí cadena de valor es esto. Entonces la gente no está acostumbrada a ver estas imágenes raras y las aprecia, las valora. Y bueno, es un poco una forma de empezar a presentarme. Al final, ¿quién soy yo? Bueno, pues soy una persona un poco especial porque tengo una faceta muy volcada al mundo de los negocios y tengo una faceta muy volcada al mundo del arte. En el mundo de los negocios, simplemente por comentaros un par de cosas, siempre he estudiado temas de negocios business, hice un grado en Estados Unidos en negocios, un MBA en Reino Unido de negocios, un doctorado en business en negocios también en Reino Unido y un máster en innovación en los últimos años y asesoro a startups. Estas startups, las dos ganaron premios relevantes. La de abajo ganó el premio a la mejor startup del mundo en Silicon Valley, escogieron a mil y cribaron las 100 mejores de todo el mundo y ganó a un voto que es del País Vasco. Hace temas de inteligencia artificial, asistentes virtuales Siri, ¿utilizáis Siri alguno? Hola, ¿qué tal Siri? Pues algo parecido. Y la de arriba, pues son chicos, es el South Summit, es uno de los eventos más fuertes que hay de emprendimiento en España, pero realmente es todo el sur de Europa. De todas las cosas que hacen en ese evento, hacen una parte para niños, y los niños presentan sus proyectos de emprendimiento delante de un jurado profesional del mundo de los negocios. Yo este año, eso fue hace dos años, pues estaba tutorizando ese colegio, el Trinity, y cuando me puse a hablar con los niños la primera vez, les dije, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Y me dijeron, bueno, pues tenemos un desafío que resulta interesante, porque lo que hemos visto es que los padres tiran a la papelera el equivalente a un coche de precio medio por comprar mal el material escolar y lo queremos resolver. Y yo les dije, eso es muy interesante, y como tenéis un desafío muy bien identificado, lo que vamos a hacer es preparar todo el viaje de la innovación y el emprendimiento para que el tribunal que os vaya a evaluar entienda que tenéis todas las perspectivas cubiertas. Lo preparamos muy bien y ganaron. O sea, que ya veis que puede ser un emprendedor mayor, de unos 30 años, que hace un emprendimiento muy tecnológico, o pueden ser niños que levantan emprendimientos sociales, pero de gran impacto y al final puedes llegar a tener éxito. Entonces, una de las áreas que me interesan mucho es modelos de negocio, porque realmente cuando trabajas un modelo de negocio es cuando puedes explicar a tu audiencia y también a los clientes y usuarios cuál es tu propuesta de valor y a qué segmento de cliente te diriges, y todas esas cosas son claves. Bueno, pues esta es la forma de iniciar la presentación. Veis que soy una persona que tiene dos mundos claros que son complementarios. Hace muchos años estos mundos no estaban conectados, yo he trabajado en empresas como Siemens y no decía que era artista. Era una cosa latente, oculta o por debajo del radar, que no mencionaba. ¿Por qué? Porque nadie la valoraba en la empresa. En la actualidad las cosas se están cambiando y ya vais a ver cómo cada vez más las empresas se están interesando por los artistas de todo tipo. ¿Qué es sobre creatividad? Mira, este es un estudio que hizo IBM en el año 2010 y lo que decían es, después de entrevistar a un montón de personas de recursos humanos, ¿cuáles son las tres competencias más importantes que se van a pedir a los directivos en el futuro? Y salieron tres. La primera, ¿cuál puede ser? Estamos en una conferencia de creatividad. La primera es creatividad. La segunda, ¿cuál puede ser? ¿Alguno la intuye? Liderazgo podría ser, trabajo en equipo. Realmente es ética. Pensar que esto se hizo en el año 2010, justo dos o tres años después de la crisis y claro, realmente lo que nos hemos dado cuenta en las escuelas de negocio es que no podemos seguir haciendo las cosas como se han hecho y tenemos que tener unas empresas mucho más solidarias que miren la triple cuenta de resultados, que tengan un impacto en lo que llaman el profit, los beneficios, en la parte de people, las personas, y en la parte de planet, el planeta. Es la triple cuenta de resultados según John Elkington y bueno, eso es lo que tenemos que trabajar. Y la tercera es pensamiento global. Bueno, pues esto es lo que dice IBM y veis que IBM lo que dice es que lo más importante va a ser la creatividad. ¿Cuántos cursos habéis hecho de creatividad en vuestra vida? Levantar la mano. Uno, dos, tres, cuatro, has hecho un par de ellos. No habéis hecho muchos porque han levantado la mano dos personas. Yo a veces doy clases a 100 personas, pregunto esto y nadie levanta la mano, sobre todo en el mundo de las empresas. Y se miran unos a otros y dicen, sí, pues la verdad es que nunca hemos hecho cursos de creatividad. O sea, qué paradoja que me lo van a pedir como lo más importante valioso y nadie me ha enseñado. Es curioso, ¿no? Aquí veis un poco lo que dice IBM y esto es el Foro Económico Mundial. Y el Foro Económico Mundial decía hace poco que las habilidades más importantes que se van a pedir en el mundo laboral en el año 2020 van a ser estas que veis a la izquierda. Las tres primeras, yo las llamo las tres Cs. Resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y creatividad. Volvemos a preguntar, ¿cuántos cursos habéis hecho de resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y creatividad? Muchísimos, ¿no? Desde pequeñitos constantemente habéis hecho eso. Pues no hemos hecho nada. Y entonces resulta paradójico de nuevo que parece que nos están llevando a este mundo y no nos han preparado o formado. De hecho, cuando somos muy pequeños tenemos una creatividad disparada y a medida que entramos en el sistema esa creatividad disparada se va encarrilando hacia un estado mental que llamamos dentro de la caja. No sé si habéis escuchado esto de dentro de la caja y ahora lo que intentamos enseñar a veces es cómo salir de la caja con técnicas como el pensamiento lateral que voy a comentar un poco. Bueno, pues parece que esto es lo que se va a pedir y parece que no nos han preparado para ello. Y por eso las empresas, ahora lo que están diciendo es ¿y dónde están los artistas? Que vengan, que vengan los artistas que son creativos, ¿no? Dicen que son creativos y que nos ayuden. Y ahora hay un movimiento importante en ese sentido. ¿Por qué es importante la creatividad? Yo soy profesor de innovación y es mi área principal. Llevo trabajando casi 15 años con los mejores métodos de innovación. ¿Qué hace la innovación? Convertir novedades en valor. Puedes lanzar con éxito cosas a los mercados, a las audiencias. Pueden ser productos, servicios, procesos, modelos de negocio. Pueden ser muchas cosas. Esto es de Harvard y Harvard lo que viene a decir es hay una secuencia ideal para lanzar cosas con éxito al mercado y esta secuencia tiene como unas fases. No sé si veis bien, pero arriba hay como cuatro esferas. La primera esfera es el insight y el insight es como ese momento donde descubres que hay algo que merece la pena ser resuelto. Hay cosas que se identifican muy sencillas. Si vais, por ejemplo, al tercer mundo hay un montón de insights constantemente porque no paras de ver cosas mal resueltas. En el primer mundo tenemos de todo y a veces son muy difíciles de encontrar porque tenemos un exceso. Hay una abundancia y al final no son fáciles de encontrar esos insights. ¿Qué viene después? Hay que entender muy bien el problema. El insight te despierta ese momento y luego hay que entender muy bien el problema. ¿Qué pasa después? Que hay que buscar la mejor solución entre muchas. Empresas como Siemens, General Electric o 3M pueden llegar a mil soluciones para un desafío. Y luego hay que hacer un modelo de negocio que requiere de creatividad porque requiere pensamiento sistémico. Tienes que pensar en muchas piezas. Tienes que conocer lo que es un mapa de actores o de stakeholders. Y luego hay que intentar escalar. Escalar es conseguir ese pequeño emprendimiento que crezca. Que es difícil porque realmente simplemente hacer el viaje hasta el modelo de negocio es difícil. Tenemos una tendencia innata a saltarnos la mitad del proceso. ¿Por qué? Porque somos así los humanos. Somos cazadores. Y nos saltamos todo hasta la solución y empezamos con una solución. Y descartamos todo lo demás. ¿Qué provoca eso? Que el 75% de las veces fracasamos. El emprendimiento o el proceso de innovación se puede tirar a la papelera. ¿Qué dicen los expertos cuando empezamos desde atrás del todo? Que el 99% de las veces tendremos éxito. ¿Cómo puede ser 99% de las veces? Eso es como increíble. Ese ruido no es parte del show. ¿Cómo puede ser eso? Porque si haces todo el proceso y empiezas desde el inicio vas a entender muy bien el insight y vas a entender si merece la pena. Vas a fallar rápido y barato. Y también vas a dirigir tus actividades hacia todas las áreas que son necesarias. Entonces, bueno, pues como veis hay un viaje que está identificado incluso por Harvard. y al principio de todo pone creatividad e ideación. Fijaros que lo más importante al principio de todo es ser creativo para identificar ese desafío, ese insight. Hay que ser creativos. Y entonces, cuando vemos lo que pasa con la creatividad nos damos cuenta que desde hace muchos años, desde los años 50, ha habido una serie de personas como Osborne de la Universidad de Buffalo que han desarrollado técnicas grupales. Habéis oído hablar de la lluvia de ideas. Brainstorming es una técnica grupal. Eso está muy bien. Pero no a todos les gustan las técnicas grupales. De hecho, a los artistas y a las personas innovadoras les gustan más las técnicas individuales que nos enseñan. Y es un poco lo que os voy a comentar también en la presentación. ¿Qué os quiero decir simplemente con esta transparencia? Que hay un viaje de la innovación y la creatividad es una parte fundamental. De hecho, no sé si conocéis la diferencia entre inventar e innovar. Invención e innovación. ¿Conocéis la diferencia? ¿Qué es una invención? ¿Qué es una innovación? Una invención es que pienso algo creativo, innovador, maravilloso y ya está. Y puede ir al cajón. Y no pasa nada con ello. Si lo llevo con éxito a un mercado, clientes, usuarios, audiencias, entonces es innovación. Tienes que convertir la novedad en valor. Por eso valor siempre aparece en la ecuación. Si no hay valor, es una invención. Y las invenciones están bien, pero si no llegan a ningún sitio, hasta cierto punto, pues, hemos hecho solo la mitad del camino. Bueno, pues, vamos a hablar de creatividad y vamos a empezar por el principio. Entonces, una forma buena para hablar de creatividad, para mí, para explicar las teorías de la creatividad, es utilizar mi arte. Arriba veis una pieza que es, conocéis a Antonio López, seguro, que es un maravilloso pintor y tiene varios cuadros y hay uno que es la Gran Vía. Entonces, yo tenía una visión, que era, quiero hacer la misma vista que Antonio López, pero quiero poner una nave espacial y quiero poner un soldado como mirando, diciéndonos, conquistan. Las naves espaciales, los OVNIs llegan a Madrid. Y, bueno, como tenía una visión, lo que tengo que hacer es un plan organizado. Tengo que organizarme. ¿Cómo hago ese plan? Muy sencillo, pues, tengo que ver qué tres hitos tengo que cumplir. Primer hito, sacar la Gran Vía vacía. Segundo hito, tengo que conseguir una nave espacial, una foto como sea. Tercer hito, alguien vestido de soldado, americano o español o lo que sea. Muy bien, pues, empiezo con el primer hito. ¿Cómo sacas la Gran Vía vacía? Difícil. ¿Cómo hacía yo? Pues, iba a las 3, 4, 5, 6 de la mañana, una silla como esta, me ponía en medio de la calle, pasaban coches de policía, gente que salía de las discotecas, los camiones de la basura. Yo tiraba fotos, siempre pasaba algo y nada, llegaba a casa y decía, pues, no me vale, no me vale, no me vale. Al final, conseguí una, que más o menos casi estaba limpia, y como manejo muy bien Photoshop, la terminé de limpiar y ya tengo primer hito. Segundo hito, ¿cómo consigo una nave espacial? Pues, complicado, porque no existe, la gente que dice que ha visto un OVNI realmente no ha hecho una foto, ¿no? Bueno, ¿cómo lo resolví yo? Con creatividad. ¿Cómo lo hice? Pues, pensando, ¿qué puede parecer un OVNI? Y al final encontré algo que me recordaba un OVNI, que es el puerto de Gijón, iluminado de noche. Eso que veis ahí arriba es el puerto de Gijón de noche. Entonces, con una técnica sencilla de Photoshop, está algo ovalado y parece un OVNI. Tercer hito, el soldado. Puedo ir a, no sé, a algún sitio donde estén los soldados americanos, no me van a dejar entrar. Entonces, voy a sitios donde los chicos se disfrazan de cosas, y entre las muchas cosas que veo, a veces van de soldados. Esto se llama eventos de cosplay, cosplayers, steampunk, no sé si conocéis estas palabras, manga, anime, otaku. Claro, es curioso porque cuando vas a estos sitios te das cuenta de que la gente es muy creativa y para hacer estos disfraces manejan muy bien algunos conceptos que se utilizan en innovación como el prototipaje o el prototipado rápido, y lo hacen muy bien. O sea, que muchas veces yo aprendo de ellos. Esto es de steampunk, y ahí saqué a este chico. Él no sabe que sale en este cuadro porque la saqué de espaldas. Luego le localicé y le mandé la imagen y me dijo, es increíble, ¿cómo has hecho esto? Soy yo de verdad, no se lo creía. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Hemos hecho una creatividad organizada. Esto está identificado en la literatura. Es un sistema organizado para desarrollar tu creatividad que se basa en que tienes un plan. Abajo es diferente porque abajo no sé dónde voy. Veis que hay una pieza un poco extraña, no se sabe muy bien lo que es, y esa pieza está hecha con collage. Collage, además, con la parte manual. Yo tengo un montón de recortes en unas mesas muy grandes, recortes de periódicos, revistas, telas, materiales, y voy haciendo pruebas. No tengo ni idea de dónde voy, simplemente estoy probando. Hay un momento en ese proceso donde hay algo que me llama la atención. Eso en innovación lo llamamos el momento eureka, porque es ese momento donde hay algo que te despierta la atención y desde ese momento marca el viaje. Antes el viaje no era muy claro, desde ese momento el viaje va marcado. El momento mío es cuando conecto ese color rojo, que es un coche, con eso naranja, que es una chimenea, con eso blanco, que es las sábanas de mi cama, con eso azul, que es algo así como unas nubes, y me llama la atención el contraste de colores y digo, uff, esto me ha gustado. Entonces, casi tengo prácticamente 30% de la pieza, más o menos la tengo medio definida, no sé muy bien hacia dónde va, pero eso marca el viaje, porque ya descarto muchas más cosas. Y voy incorporando más piezas, más piezas, y ahí veis que hay como una puerta, hay como unas rocas, y al final, a medida que me voy acercando a algo que cada vez tiene más sentido para mí, ya incluso descubro qué es lo que va a ser. Y al final descubro que esos van a ser los tres reyes magos, y no se ven, pero hay tres reyes magos muy pequeñitos dentro de la puerta, a lo lejos, y entonces esa pieza se llama así, es como si estuvieses en Jordania o por ahí, y hay tres reyes magos. No tenía ni idea de dónde iba en ese viaje, y realmente es que tiene una dificultad añadida, que es que no sabes cuándo paras, porque puede suceder que llegas a un punto donde dices no me gusta nada y empiezas de cero, o lo tiras todo, o vuelves a trabajar solo una parte del cuadro. Bueno, pues ese método de creatividad se llama por inspiración, y los artistas utilizan los dos métodos. El tema interesante es que las empresas, ¿cuál pensáis que prefieren? ¿El método organizado o el método por inspiración? Las empresas. Organizado. Yo nunca he tenido un jefe que le he dicho, no sé lo que voy a hacer los próximos seis meses, no sé dónde voy a ir, no sé lo que voy a necesitar, porque mi jefe me diría, tú estás loco, tú lo que tienes que decir me es exactamente lo que vas a hacer, pero no los próximos seis meses. Vamos a empezar por esta semana y me vas a planificar exactamente todo lo que vas a hacer, qué clientes vas a visitar, qué reportes me vas a enviar, o sea, que las empresas no entienden el sistema de abajo. ¿Qué estaba sucediendo en los últimos años? Que con esa búsqueda de creatividad las empresas están empezando a entender que tienen que abrir un espacio para las dos y tienen que cambiar algunas cosas en el comportamiento organizacional, porque tiene que haber jefes que entiendan este tipo de cosas que hasta ahora no han entendido y por eso tienen que empezar a hablar con artistas y con personas del mundo de las industrias culturales y creativas. Bueno, pues ya hemos empezado un poco con la base de métodos creativos y ¿qué es lo que dicen las teorías de la creatividad? Hay una autora que se llama Jane Henry, que es del mundo anglosajón, que tiene un libro que se llama Percepción y gestión y creatividad. Mezcla tres cosas, percepción, gestión de empresas y creatividad. Y en ese libro, maravilloso, porque tiene muchas ilustraciones, es muy artístico el libro, lo compré en el año 2000, explica cuáles son las teorías de la creatividad y son muy sencillas. Al final lo que dice Jane es en los años 50 realmente se pensaba que la creatividad estaba en manos de unos pocos elegidos. Él, ella es creativo, creativa, tiene la creatividad, ha nacido con el don. En los años 60 se empezó a cambiar un poco el chip y se empezó a pensar que se podía enseñar y de ahí surgen grandes técnicas como la lluvia de ideas o hay una técnica que se llama Creative Problem Solving, que se llama CPS, que ha evolucionado incluso a nuevas técnicas, donde lo que se busca es con creatividad grupal enseñar todos estos aspectos que antes se pensaban que estaban en el ADN de las personas. ¿Qué pasa en los años 70? Que se empieza a entender que la motivación tiene un peso importante para la creatividad. Hay una autora que se llama Teresa, que es de Harvard, que lo ha estudiado muy bien, luego os voy a enseñar una transparencia donde ella explica su modelo de componentes y lo que viene a decir es algo así como en aquello que te motiva puede ser muy creativo y recordar que a mí me motiva la ciencia ficción y me motiva el steampunk y el ciberpunk y todas esas cosas. Eso me motiva. En los años 80 se empezó a pensar también, he cambiado el orden, pero bueno, me entendéis, en los años 70-80 se habla de la experiencia y de la motivación. Cuando se refiere a la experiencia es cuando tú eres muy experto en alguna actividad, en algún área del conocimiento, puedes aportar creatividad. De hecho, solo te dan un doctorado si aportas algo novedoso. Por ejemplo, mi doctorado que es de tecnología me hizo revisar toda la tecnología de adopción de distintos dispositivos y una vez que tenía una vista completa de todo lo que se había investigado hasta la fecha, tenía que encontrar algo novedoso y desarrollarlo. Si no encontraba eso novedoso, no me daban el doctorado en Reino Unido. Entonces, al final, esa creatividad parte de tu conocimiento altísimo experto en un área del conocimiento. Pero es diferente la motivación, porque realmente mi doctorado a mí no me motivaba. Lo hice porque soy una persona inquieta y era un reto, era un desafío mental, pero no era tan motivador. Y en los años 90 se descubrió que el clima organizacional influye mucho en la creatividad. Los espacios que veis aquí son maravillosos para la creatividad. Hay muchas empresas que están buscando replicar esto porque esto promueve la creatividad. Antes no se entendía este efecto y normalmente lo que se hacía era dividir una empresa en departamentos, cuanto más jefe más grande, cuanto más jefe más parking, más coche y ahora eso se ha roto. Ahora están buscando espacios como este. Y alrededor de todo siempre está la serendipia que es que estás buscando una cosa y te encuentras otra. Ejemplos clásicos de la serendipia pueden ser, por ejemplo, la penicilina. Estás observando unas cosas, no sabes exactamente qué es lo que buscas y te encuentras algo que te despierta ese insight y al final llegas a entenderlo y desarrollas una medicina. La serendipia tenéis que tener siempre la mente preparada para encontrar esas serendipias. Bueno, pues estas son las teorías de la creatividad, son sencillas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Realmente tenemos una mezcla. Todas estas cosas influyen porque sí que puede haber algo innato adquirido, sí que puede haber varias cosas. Os voy a enseñar algunos modelos teóricos para identificar a nivel personal qué preferencia podéis tener porque es muy bueno conocerse a sí mismo. Yo me conozco a mí mismo y yo sé que por ejemplo tengo una capacidad de creatividad alta pero también sé que no remato muy bien las cosas. Entonces necesito una persona que me finalice los proyectos porque me meto en 20.000 proyectos y no los finalizo. Lo sé y como lo sé intento complementarme con otras personas que me aportan eso. Por eso vamos a ver en vuestro caso cómo os identificáis. Esto es de Teresa Mavillie, la persona que os dije de Harvard. Veis aquí que sobre todo la parte de la derecha pone motivación, combinación de factores más motivación intrínseca, más creativo en áreas que te interesen, Teresa Mavillie y luego la experiencia. Bueno, pues si al final tenéis mucha experiencia es un caso típico de los músicos, los jugadores de ajedrez, los científicos, el entorno y el contexto social. Y muchas veces hablamos de los puntos más calientes de creatividad a lo largo de la historia. Hay un autor que se llama La geografía de los genios y este... Sí, sí, pues ya luego lo miramos porque, pues este libro que yo sí lo tengo, yo lo pedí por internet, luego lo comentamos. Inglés, inglés, claro. Pues La geografía de los genios es de un autor que lo que ha identificado es puntos donde ha habido mucha creatividad y son ciudades donde no había tanta población. Pensad que hay ciudades que tienen más de 15 millones de habitantes, habrá mucha creatividad ahí, pues no se fija en la cantidad de habitantes. Entonces habla de, vamos a empezar por una que seguramente todos reconocéis, Atenas. Hay una época muy creativa, Platón, Aristóteles y un montón de personas que tienen una creatividad disparada y empiezan a pensar de una forma diferente. La segunda ciudad de la que habla este señor es una ciudad china que no sé ni pronunciar, Zhuangzong, siglo VII, VIII y cosas como el papel moneda, la pólvora se inventan en esa zona y hay una creatividad muy fuerte. La tercera, Florencia. Bueno, pues es un periodo maravilloso porque realmente la polimatía y el efecto Medici tienen que ver mucho con Florencia que es lo que vamos a ver después y es un momento donde realmente hay un resurgir del ser humano después de muchos años oscuros y, bueno, personas como Leonardo da Vinci, Michelangelo y demás explotan su creatividad, pero Florencia en esa época es una ciudad pequeñita. Pensad, ¿eh? ¿Por qué sucede? Luego lo voy a explicar con el efecto Medici. Cuarta ciudad, yo creo que no la vais a adivinar, está en el norte de Europa, la llamaban la Atenas del Norte, tú igual si la conoces, la Atenas del Norte. ¿Cuál puede ser la Atenas del Norte? En la ilustración escocesa. Ah, esto ya está muy delimitado, ¿no? ¿Cuál puede ser la Atenas del Norte? La ciudad de máxima creatividad. Edimburgo. La gente no habla de Edimburgo y resulta que Edimburgo está en este libro y fue un periodo de máxima creatividad y muchas de las cosas que tenemos hoy en economía o en tecnología dependen de grandes autores de esa época y estamos, a veces se utiliza la expresión, caminamos sobre hombros de gigantes, pues hay grandes gigantes que inventaron cosas en esa época. Parece que es el paradigma hoy en día de la innovación y la tecnología. Menciona dos ciudades más, fuera de estas cinco, menciona Calcuta y menciona Viena. Calcuta por algunos aspectos que tienen que ver por la innovación social y otras áreas y Viena, pues porque hay una rama muy grande de filósofos, pensadores en filosofía y también en música. Entonces, fijaros que lo que viene a decir es por qué en algunos momentos, en algunas ciudades no excesivamente grandes, hubo una explosión de creatividad y por eso hablan de que el entorno y el contexto social también influyen en la creatividad. Ahora, en la actualidad, muchas ciudades, pensamos, los que investigamos estas cosas, están experimentando una creatividad alta y en parte es porque en la actualidad nos podemos conectar todos con todos de una forma muy sencilla y esto está provocando algo que llamamos incluso el segundo renacimiento. Estamos viviendo algo que algunos llaman el segundo renacimiento con esta explosión digital. Bueno, Teresa Mavile y bueno, aquí veis un collage de los míos y como os voy a dejar la presentación después, luego la podréis tener en PDF, podéis también ver un poco de dónde viene el concepto o el modelo, los autores y un poco la evolución. Pues Teresa Mavile viene a decir lo que veis aquí abajo, dice, está en negrita. El primer componente es la experiencia para ella, el segundo componente son las habilidades de pensamiento creativo, me voy a meter un poco en ese mundo ahora con vosotros y el tercer componente se basa en la motivación intrínseca y dice, una pasión interna puede influir en la creatividad en mayor medida que una recompensa externa. A mí me gusta la ciencia ficción y me motiva muchísimo para ser creativo. Me pueden dar algo de dinero para sacar mi creatividad pero no es tan potente como mi motivación intrínseca, entendéis ese efecto. Entonces, muchas veces hay empresas que quieren comprar la creatividad con dinero y no hay una relación directa, te doy dinero o me das creatividad. Es más complejo. ¿Qué dicen otros estudios? Bueno, pues algunos estudios hablan de estas cosas, por ejemplo, Guilford en el año 59 o Perkins en el 81 vienen a decir que después de mirar muchas personas han encontrado unos factores críticos para un rendimiento creativo y veis lo que pone ahí originalidad, flexibilidad, fluidez de ideas, habilidad para redefinir, sensibilidad al problema, motivación intrínseca, habilidad para tomar riesgos, movilidad mental, tolerancia para la ambigüedad, habilidades para resolver problemas. Muchas veces en mis clases de creatividad cuando pongo ejercicios los explico de una forma ambigua aposta y automáticamente la reacción que tengo es ¿pero qué tengo que hacer? ¿cómo voy de A a B? pero toleramos muy mal la ambigüedad porque nos han llevado a un mundo muy racional donde queremos todo en una secuencia bien explicada. Bueno, pues las personas que tienen un momento de creatividad más alto suelen tener estas cosas. Partimos de la base de que todos somos muy creativos. De hecho, no está en la presentación pero todos, seguramente en esta sala, podríamos ser genios creativos. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay una relación directa entre el cociente o coeficiente de inteligencia que se decía antes coeficiente, ahora se dice cociente de inteligencia y la creatividad. La persona que más cociente de inteligencia del mundo puede tener puede superar 200 puntos, seguramente ni la conocemos porque son personas que no se conocen. La media suele estar en 100 puntos. ¿Qué miden estos test? Mi mujer es psicólogo y también conozco mucho este mundo porque ha hecho muchas pruebas conmigo, me ha utilizado de guinea pig. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente estos test lo que miden es tu capacidad para resolver ciertas cosas en un momento del tiempo y estas cosas giran alrededor de un tipo de inteligencias. No sé si ha venido una persona que se llama Mark porque no tengo las gafas pero hay una persona que iba a venir que es un experto en inteligencias múltiples de Gartner, a lo mejor si luego está podemos hablar con él y lo que estamos viendo es que lo que dicen los pensadores sobre creatividad es que simplemente con estar entre 100 y 130, 140 de lo que sería un cociente de inteligencia clásico que es normal, la normalidad puede ser genio creativo porque no funciona igual pero para ser genio creativo tienes que potenciar tu creatividad la tienes que potenciar y por eso digo que seguramente todos en la sala podríamos acercarnos a la genialidad creativa y la sociedad nos lleva a todo lo contrario nos lleva a la normalidad nos lleva al pensamiento crítico, racional, lógico que está muy bien pero es solo una parte es una parte de la ecuación bueno pues veis aquí que algunas cosas que dicen los pensadores que investigan esto todos estos son ejemplos de cosas que se pueden hacer para ser más creativo para acercarnos a la genialidad creativa y cosas tan sencillas como ir de paseo pues Mark Zuckerberg Steve Jobs iban de paseo todos los días una hora o media hora ¿sabéis por qué? para esto justamente ellos conocían estas cosas pone ahí escribir todo cuando vamos a Florencia tenemos una semana con el módulo del máster de innovación que dirijo vamos una semana a Florencia no está mal y lo primero que hacemos al llegar es el profesor que está ahí que es noruego nos da una libreta y nos dice todo lo que pasa esta semana escribirlo y lo escribimos y pensamos que raro que tengamos que escribir y él nos dice sí porque os va a hacer más creativos escribir os hace creativos dice tener desordenados o desordenadas vuestras carpetas hay gente desordenada en la sala pues el desorden ordenado te hace más creativo yo muchas veces tenía mucho desorden pero un desorden que yo tenía controlado cuando hacía mi doctorado tenía muchos papeles tirados por todas partes decía mi mujer esto es un desorden total organiza esto y yo decía no, no, no me toques eso porque eso es Smith 2000 eso es Johnson 2008 y lo tenía todo clarísimo dentro de un desorden total eso te hace más creativo dice abrazar la serendipia equivocarte fallar errar fracasar todo eso te hace muy creativo en Silicon Valley se aprecia mucho a los fracasadores o a los fracasados si porque tú vas a emprender 95% de las veces vas a fracasar y entonces lo que suele pasar es que abandonas después del primer intento si vuelves a intentarlo el ratio baja a 85% de las veces vas a tener éxito pero aún así es muy alto fracasas si vuelves a intentarlo ya el ratio baja a 70-65% que ya tienes bastantes posibilidades de tener éxito entonces en Silicon Valley te dicen has fracasado 3 veces ven a hablar conmigo me interesas mucho en España fracasas una vez y que te dice el entorno te lo dije búscate un empleo sector público lo que sea una empresa deja eso es lo que te dicen que más tenemos frecuentar sitios donde puedas socializar pueden ser cafés pueden ser discotecas pueden ser bares hay un aspecto muy importante de la creatividad cuando doy clases por ejemplo en Bank Inter tienen una pared como esta y pone las mejores ideas a lo largo de un día vienen de ciertos sitios a lo largo de un día ¿dónde pensáis que son esas ideas? en la cafetería exactamente esa es una en la número uno ¿sabéis cuál es? en el baño en la ducha la número uno es la ducha la número dos pues seguramente es conduciendo la número tres puede ser haciendo algún tipo de deporte poniéndote los ritmos de los cardíacos a 130 pulsaciones por minuto una cosa así pero esos son momentos individuales entonces hay otros momentos grupales que son muy importantes ¿qué más dicen los expertos? pues dice construye sobre otros recicla gorronea reinventa sabéis que en España esto del copy lo hemos hecho durante muchos años aquí oye pásame la chuleta pues todo eso te puede aportar creatividad porque construir sobre otros es muy válido y lo tienes que integrar dentro del mundo de la creatividad no es malo siempre que esté dentro de la de lo aceptado si es ilegal copiar en un examen no os digo que copiéis pero si hay alguna persona que inventa algo interesante construir con él o ella sobre esa invención para desarrollarla y llevarla más lejos aparte de esto que dicen estos autores ¿qué más cosas han descubierto? por ejemplo hay superalimentos que te hace más creativo por ejemplo en Reino Unido se hizo un experimento con niños dividieron una clase en dos grupos grupo A les dieron zumo de plátano que es un poco raro ¿no? zumo de plátano eso debe ser muy sólido grupo B zumo de arándanos a las cuatro horas les hicieron tests ¿qué grupo sacó mejor nota? ¿sabéis? arándanos se ha descubierto que si tomas arándanos a las cuatro horas se disparan tus neuronas las conexiones neuronales tenemos unos 86.000 millones de neuronas se disparan sobre todo la creatividad funciona por esas conexiones y entonces ¿qué hago yo? pues cuatro horas antes de una conferencia tomo arándanos ¿he tomado hoy? ¿hoy? no, hoy no he tomado porque no tenía tiempo pero ¿qué más se ha descubierto? las nueces te pueden ayudar o sea hay una serie de factores que te pueden influir entonces al final hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta ¿qué es lo que dice Emma Sepala? bueno Emma Sepala lo que dice es las empresas realmente están haciendo ciertas cosas para buscar la creatividad esas son prácticas empresariales ¿y qué cosas hacen? hacen cosas como buscar entornos extraños ya que parece ser que alcanzamos cotas máximas de creatividad cuando vemos cosas raras yo por eso muchas veces hablo de ¿habéis imaginado alguna vez un oso montando en bicicleta? seguramente no si vieseis uno ahora pasando por la calle ¿lo recordaríais toda la vida? sí bueno pues un señor estaba cazando en Rusia y vio un oso montando en bicicleta por el bosque ¿veis alguna explicación a eso que he dicho? ¿no? ¿cómo puede ser? ahora el pensamiento lógico-racional os debería llevar a pensar una explicación para eso que he dicho un cazador cazando en Rusia y un oso montando en bicicleta pasando por el bosque ¿cuál sería la explicación lógico-racional? ¿eh? el vodka exactamente puede ser que haya un circo por ahí cerca y se haya escapado bueno pues eso es lo que pasó había un circo y se escapó un oso ¿ese señor recordará esa imagen en toda la vida? sí porque es muy raro estás cazando pájaros y pasa unos en bicicleta bueno pues Emma Sepala dice que eso le interesa ¿qué es lo que hace ella con las empresas? lleva a los directivos a la montaña dos o tres días sin tecnología los directivos empiezan a tocar el musgo empiezan a ver los helechos cosa que no han visto y dicen oh que interesante y les hace más creativos y tienen que ir sin tecnología ¿qué es lo que dicen los directivos? claro es que esto me cuesta mucho porque coger a este equipo de 20 personas y llevarlas a tocar musgo y helechos entonces ¿qué dice Emma Sepala? no te preocupes otra forma de hacer lo mismo es que se compren un libro de algo que jamás hayan leído por ejemplo yo nunca he leído nada de maquetas nunca si me compro un libro de cómo hacer maquetas y me lo leo buscaré un montón de conexiones con mi mundo de la innovación de los prototipos y demás y nunca he leído ese libro entonces simplemente con que leáis algo que nunca hayáis leído antes os hace más creativos extrañas ¿qué más tenemos? feedback en el mundo de las empresas queremos que nos den feedback todo el mapa de stakeholders o de actores queremos clientes usuarios audiencias queremos aliados estratégicos queremos ONGs queremos que todos nos den feedback porque sus perspectivas van a ser diferentes ¿qué más queremos? tiempo para reflexionar tiempo de calidad ¿qué tal andamos de esto? tenemos tiempo de calidad muy mal yo creo que hemos ido a una sociedad que uno de los grandes problemas que tenemos es este no tenemos tiempo de calidad y las tecnologías que tengo mi móvil por ahí se han metido de tal manera que incluso estamos perdiendo algunos hábitos como el pensamiento largo en el tiempo por lo menos una reflexión de 20-30 minutos ahora es imposible enseguida te vas al móvil y empiezas a mirar ¿qué tenemos que intentar? tenemos que intentar buscar esos espacios ¿cómo? pues tenéis que ver la forma de hacerlo porque os va a hacer más creativos ¿qué más tenemos? enfrentarse a las limitaciones por ejemplo Nike lo que hace con sus equipos es ponerles limitaciones muy fuertes les dice tenéis solo 5 horas solo tenéis este presupuesto de 10.000 euros solo tenéis un equipo de 3 personas y entonces al final estas personas si tienen que hacer algo muy desafiante dirán eso es imposible porque esto por lo menos necesitamos una semana y no sé qué esa restricción puede hacerte más creativo pero también tienes que saber cómo manejarla porque puede generar frustración entonces bueno estas cosas son cosas reales que hacen las empresas ¿qué más tenemos? pues que tenemos que intentar ver cómo hacemos las cosas de forma diferente ¿alguien sabe lo que es esto? ¿alguien lo ha visto antes en mis clases? ¿cuánto pagaríais por este producto? ¿para qué vale? steampunk ¿cuánto pagarías por el producto? bueno pues yo esto se lo compré a un artista en Oviedo y por esto pagué 25 euros hay gente que en las clases me ha dicho 250 euros porque como tiene unos cristales graduados para hacer soldadura o soldaje lo que sea ¿por qué me interesan estas gafas? porque me permiten explicaros que hay que ver las cosas con otras lentes son lentes estas lentes las utilizo yo a veces en mis clases para explicar este efecto y no os habréis dado cuenta pero esa persona de ahí en medio ¿sabéis quién es? es Lady Gaga ¿sabéis lo que lleva puesto? lleva puesto esas gafas de la izquierda ¿sabéis cómo se llaman? Googles nadie se había fijado en estas cosas antes ¿por qué? porque tenemos tal avalancha de información que no nos fijamos en los detalles hay un profesor que habla de que no vemos un oso montando en bicicleta lo dejamos de ver porque estamos expuestos a demasiada información tenemos que fijarnos en los detalles o ver las cosas de forma diferente porque podemos encontrar modelos de negocios este señor artista hace estas gafas que incluso puede llegar a vender a Lady Gaga cuando yo me cruzo con este tipo de personas les digo ¿pero tú cómo escalas tu modelo de negocio? y me dice no sé de qué me estás hablando ¿escalar? yo vendo aquí mis gafas porque soy artista y ya está yo le digo vale pero si ahora hay otro evento en Tokio de lo mismo ¿tú cómo haces llegar tus productos y servicios? y me dice no es que directamente no hago eso le digo pues si escalases podrías llegar a encontrar una fórmula para presentar tus productos en varios sitios a la vez ah qué interesante hablemos bueno veis que siempre aparece el ciberpunk alrededor de lo que voy comentando ¿por qué? porque estas gafas de steampunk como muy bien has dicho tienen que ver con la ciencia ficción el steampunk es un estilo es un subgénero de la ciencia ficción que conecta la revolución industrial fijaros con la ciencia ficción entonces es muy característico porque el tipo de ropa y complementos que llevan las personas que le gustan esas cosas son un poco característicos y hay un mundo alrededor de eso porque hay gente que diseña fabrica produce y vende porque hay un segmento de cliente que lo valora mucho hay gente que busca estos productos pensar bueno Jane Henry otra vez y ella nos dice al final lo que nos encontramos en el mundo es un montón de personas adaptadoras que vienen a hacer esto que veis aquí aquí están seguramente subiendo y bajando cosas veis unas vagonetas unas tintas de transporte unas poleas arriba hay unas personas haciendo así y estas personas ¿qué hacen? intentan que no haya una merma del producto que haya eficiencia que no haya accidentes laborales intentan que haya más productividad ¿qué es lo que veis ahora? ah ahora vemos algo diferente ahora vemos seguramente gente haciendo lo mismo subir y bajar cosas pero hay gente que va con unos cohetes en la espalda con unos globos de helio es diferente esos son más innovadores estos son más adaptadores y ya voy dejando alguna de las claves de la sesión podéis tener una preferencia por ser un poco más de ese mundo o un poco más de este mundo eso no quiere decir que estéis siempre en ese mundo pero podéis tener una preferencia esto lo miramos con incluso herramientas yo utilizo una herramienta en mi máster para identificar si las personas son más de ese lado o de este lado ¿qué pensáis que piensan los de este lado en una empresa de esos? que están locos ¿y qué pensáis que piensan esos de estos? que son aburridos pues esto lo identificó un psicólogo británico Cripton lo identificó en el año 87 más o menos por ahí fijaros si se sabe desde hace tiempo que este efecto se produce esto es como lo identificamos en el máster y al final veis que salen muchas personas innovadoras arriba pone innovador abajo pone adaptador factor C ¿qué es factor C? factor C es creatividad menos o más ¿qué es factor TR en inglés? es asumir riesgos o sea que fijaros que yo estoy observando si una persona tiene más creatividad en un momento concreto y asume más riesgos y para mí esa persona es innovadora una persona que asume menos riesgos y tiene menos creatividad es adaptadora en una empresa normal de 10.000 empleados el CEO el director general ¿qué pensáis que quiere? todos innovadores ¿no? porque todas las empresas dicen que son innovadoras tú dices que no ¿por qué no? sería ingobernable entonces queremos una mezcla sin embargo ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos años? algo muy curioso que la vida la sociedad nos ha llevado a que las empresas tengan un exceso de reproductores adaptadores más o menos 80% están en esa pieza ¿qué ocurre cuando en una empresa hay tantos adaptadores que engullen a los innovadores? ¿por qué? porque recordáis la transparencia anterior que pensaban que estaban locos que son aburridos estos que dominan los adaptadores vienen a decir ¿estáis locos? dejar de hacer eso que nosotros pagamos los sueldos las nóminas somos los que hacemos el día a día o sea que dejar de hacer cosas raras y los innovadores se buscan otra empresa ¿cómo se llama el equilibrio? se llama ambidestreza organizacional y es algo a lo que nos dedicamos mucho los profesores de innovación ayudar a las empresas a que equilibren su ambidestreza organizacional ambidestreza ¿habéis jugado alguna vez al tenis con dos raquetas o al ping pong con dos brazos? bueno otra herramienta interesante esta herramienta lo que busca es la voy a explicar poco a poco veis a la derecha que pone divergente en el eje horizontal y a la izquierda pone convergente bueno pues hay personas que a la hora de encontrarte con un reto desafío o algo buscas muchas posibles soluciones yo soy ese tipo de persona es una explosión de cómo resolver esto y hay personas que todo lo contrario cuando tienen un problema desafío buscan una solución concreta y dicen esta, esta unos son divergentes otros son convergentes como preferencia no quiere decir que luego os podáis mover luego podéis moveros un poco ¿qué tenemos en los ejes verticales? en el eje vertical dice hay personas que piensan antes de hacer y hay personas que hacen y entonces al final están en cuatro tipologías los clarificadores que están arriba a la derecha los ideadores abajo a la derecha los desarrolladores están abajo a la izquierda y los implementadores dice los clarificadores exploran el desafío para comprenderlo y precisarlo los ideadores prefieren generar grandes posibilidades desarrolladores se centran en elaborar y planificar posibles soluciones implementadores prefieren poner en práctica soluciones factibles ¿veis que hay como un animalito? ¿veis el animalito? eso es una oveja verde el profesor Enric Segarra dice que a los ideadores se les llama ovejas verdes y son fundamentales porque son los que seguramente van a tener esa idea fuera de la caja que te puede llevar a tener un gran éxito no esperado son las ovejas verdes más o menos el profesor Enric estima que un 20% de las personas son ovejas verdes yo personalmente me identifico como una oveja verde soy una oveja verde ¿qué pasa con las ovejas verdes? pues que tenemos cosas buenas y malas una cosa mala que tenemos es que no somos capaces de implementar bien ¿podemos formarnos para implementar? sí yo por ejemplo he terminado un doctorado lo he conseguido terminar entonces al final sí que podemos llegar a implementar pero tenemos una preferencia por ejemplo el profesor Enric él originalmente tiene una preferencia por developer por desarrollador y sin embargo se ha entrenado tanto en creatividad en sitios como Stanford o IDEO sitios muy conocidos en creatividad que él es excelente y casi podría ser una oveja verde o sea que esto aunque es por preferencias no quiere decir que no podáis moveros en distintos cuadrantes ¿vale? es una herramienta que es muy interesante porque muchas veces las empresas no acaban de entender qué es lo que tienen que hacer con las ovejas verdes y a las ovejas verdes hay que mimarlas realmente porque si no se van son incomprendidas en muchos casos ¿alguien se identifica como una oveja verde? ¿sí? hombre tenemos ahí una oveja verde dos muy bien todas las posiciones son importantísimas y valiosas o sea que no hay ninguna preferencia por ninguna ¿qué tenemos con las ovejas verdes? que ellas suelen tener una forma más natural de ir al pensamiento lateral pensamiento lateral seguro que habéis escuchado antes es pensar no en la lógica racional que te lleve a algo en una dirección sino totalmente fuera de la caja y luego vamos a ver por qué la polimatía y el efecto Medici te pueden ayudar mucho en el pensamiento lateral pero las ovejas verdes ya tienen una predisposición para hacer eso el pensamiento lateral pues viene de Edward de Bono que es una persona a seguir en el mundo de la creatividad porque ha escrito muchísimas cosas y al final lo que propone es eso es con una serie de técnicas como palabras aleatorias piedras en el camino fraccionamiento inversiones analogías es pensar algo que no tiene nada que ver con lo que inicialmente estás trabajando y la polimatía es algo que te puede ayudar mucho en el pensamiento lateral ¿sabíais lo que era la polimatía? antes de venir a la sesión la polimatía es esa característica o esa competencia o esa habilidad de las personas que llegan a dominar varias áreas del conocimiento a un nivel muy alto y además áreas muy diferentes por ejemplo artes y ciencias polimatas muy famosos hay muchos en un estudio que hemos hecho con 3M hicimos el año pasado esto se puede descargar gratis es un estudio que nos ha llevado varios años y lo hemos hecho con distintas personas hay un neurocientífico yo soy un experto en innovación hay una persona del mundo del diseño hay varias personas que han participado y lo que hemos visto es lo primero la polimatía te impacta en la creatividad en la resiliencia y en la polivalencia o sea que cuanto más practiquéis la polimatía más creativos más resilientes y más polivalentes ¿por qué? yo a veces explico esto con un león si vais corriendo por África y os persigue un león para comeros y solo sabéis de nanotecnología eso es todo lo que sabéis pues vuestra cabeza está buscando recursos para evitar la amenaza y tenéis una caja reducida de herramientas y al final pues algo se os puede ocurrir si habéis visto de todo habéis ido por muchos países habéis visto muchas cosas animales personas habéis leído todo tipo de libros a lo mejor en alguna cultura sabéis porque lo habéis leído que hay una forma de mirar a los animales que les puedes echar para atrás a lo mejor simplemente con hacer esa mirada y un gesto el león se para como diciendo ¡guau! y este y a lo mejor consigues pegar ese salto a un árbol y evitarle porque has tenido unos segundos de ventaja por eso te hace más creativo resiliente y polivalente cuantas más cosas tengáis en la cabeza para recurrir tendréis más herramientas polímatas ha habido a lo largo de toda la historia este estudio hemos mirado polímatas desde 5.000 años antes de Cristo hasta nuestros días y ya en todas las culturas ha habido grandes polímatas de hecho los grandes personajes de la historia casi siempre eran polímatas es curioso pero es así entonces veis que tenéis ahí Mesopotamia Grecia Roma cristianismo Islam esto es un poco la época antigua aquí tenéis pues todos los filósofos griegos todos los pensadores de estas épocas y en la época moderna Renacimiento Revolución Científica de Ilustración y el mundo actual y bueno ya veis los últimos y tenéis ahí Edison Graham Bell Tesla Madame Curie Einstein Alan Turing y Elon Musk todos estos son polímatas porque se han interesado en varias cosas ¿cuál ha sido el gran problema con la polimatía? más o menos en 1900 yo vengo del mundo de las empresas y hay unas escuelas del management en 1900 hay una escuela que se llama el management científico que lo que hizo es desarrollar la especialización al máximo no sé si recordáis la cadena de montaje de Henry Ford esa es una invención que tuvo con pensamiento lateral porque era una oveja verde Henry Ford y uno de sus ingenieros que estaba en una fábrica viendo reses vacas colgadas del techo le vino con la idea le vino con el comentario y él dijo oye y si en vez de vacas ponemos coches y con un pensamiento lateral cogió una idea de otra industria y la aplicó a la cadena de montaje en la cadena de montaje que es lo que teníamos pues una persona en un puesto y te llegaba un coche y tú hacías una actividad y era para el resto de tu vida entonces cada vez que llegaba al coche apretabas tuerca llegaba al coche apretabas tuerca eso es especialización al máximo eso evita la polimatía y no nos hace muy creativos resilientes polivalentes entonces esa escuela tiene cosas muy buenas nos ha permitido que todos podamos disfrutar de todo tipo de cosas porque nos ha llevado a la producción en masa de todo tipo de productos y servicios ¿cuál es la puerta negativa? que para la polimatía entonces ¿qué estamos descubriendo que no sucede en la actualidad? pues que con este mundo nuevo digital donde podemos alcanzar cualquier tipo de conocimiento a golpe de clic podemos disparar la polimatía podemos hacernos polímatas de una forma mucho más sencilla entonces una cosa que está haciendo mucha gente en muchas zonas del planeta es cada vez más cursos de todo tipo para desarrollar todas estas habilidades ¿qué hemos desarrollado en este estudio? un método hay un método original que veis arriba que es de 3M que vienen a decir que una persona puede conocer voy a pasarme al marco de la derecha que es más grande que se basa en el de 3M este es del estudio nuestro es muy parecido pero se ve mejor y ahí en ese marco grande veis que pone abajo anchura y profundidad entonces anchura quiere decir cuántas cosas conoces cuántas áreas del conocimiento manejas entonces una persona muy generalista sabe de muchas cosas un poquito ¿sí? una persona especialista sabe de pocas cosas mucho y una persona polímata sabe mucho de muchas cosas ¿es frecuente encontrarnos con polímatas de verdad como Leonardo da Vinci? poco entonces lo que nos vamos a encontrar mucho más en la sociedad es todo tipo de figuras en las posiciones que están en los puntos intermedios yo por ejemplo soy un polímata especialista ¿por qué soy un polímata especialista? porque en lo que sería fotografía y collage he alcanzado un nivel relativamente alto en adopción de tecnología he alcanzado un nivel más o menos alto y en algunas áreas del mundo de las empresas he alcanzado un nivel alto o sea que son tres áreas que manejo con bastante altura soy polímata especialista es lo más normal ahora sin embargo hay muchas personas que también van a ser polímatas generalistas que van a tocar muchas más áreas que yo pero con un nivel bajo ¿son todos interesantes? muchísimo porque ahora mismo con la revolución tecnológica que estamos viviendo necesitamos todos los actores de este mapa necesitamos generalistas especialistas y las posiciones intermedias un ejemplo vehículo autónomo esto va a llegar en breve a las ciudades de forma más o menos general en los próximos 10-15 años veremos más de uno por las calles para desarrollar un vehículo autónomo necesitamos expertos en automoción que es una industria expertos en software expertos en inteligencia artificial expertos en temas legales expertos en temas sociológicos son tantas disciplinas que al final necesitas equipos multidisciplinares que hablen entonces un generalista seguramente habla de todo un poco y es capaz de ayudar en la conversación porque seguramente dos muy especialistas incluso hablan distintos idiomas bueno pues este es el mundo de la polimatía y este soy yo con esta metodología que utilizamos pues al final me he identificado que por ejemplo en el mundo de los negocios tenemos seis dimensiones mundo de los negocios pues bueno más o menos en algunas áreas soy polímata especialista aunque veáis eso muy alto es especialista pues soy alto en algunas cosas de business en algunas cosas de ciencia tecnología también en algunas digitales también aficiones no me queda mucho tiempo pero es que lo que hago en las otras para mí son aficiones o sea que me cuentan arte algunas y deportes algunas esto no lo confundáis con las inteligencias múltiples porque es diferente la polimatía tiene que ver con dominar áreas del conocimiento a un nivel muy alto y esto que es lo que comentaba antes de Garner que son las inteligencias múltiples es un planteamiento diferente Garner lo que dice es que podemos tener distintos tipos de inteligencias y él dice podemos tener inteligencia lingüístico-verbal lógico-matemática visual-espacial musical corporal sin estética intrapersonal interpersonal no sé si ha venido la persona Frank no sé si estás aquí Frank tenemos un experto en esto justamente o sea que después en el break le podéis preguntar para mí es complementario la polimatía y las inteligencias múltiples son cosas son vistas diferentes muy 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 valiosas os voy a hablar un segundo de flujo ¿por qué flujo? porque también hemos descubierto en el mundo de la creatividad y ahí veis las fuentes que hay momentos donde en distintas actividades podéis llegar a un grado de concentración tan alto y tan fuerte y estar tan metidos en la tarea que eso os puede hacer tremendamente creativos esto nos pasa mucho a las ovejas verdes a los artistas y a los deportistas una persona que hace surf cuando está en el tubo haciendo surf está totalmente en el flujo es como que el tiempo va a una velocidad diferente no hay problema los niveles de estrés se regulan automáticamente ¿qué pasa con el flujo si te excedes? yo por ejemplo puedo hacer arte y puedo estar 48 horas sin comer, beber o dormir si llego a ese nivel porque estoy tan metido en mi obra artística seguramente mi mujer me dirá oye para un poco que tiene los ojos rojos ya porque me he pasado entonces hay un punto óptimo del flujo donde puedes disparar una creatividad porque la tarea te encanta si te pasas puede ser muy perjudicial y es algo que conocéis que los artistas han padecido en el pasado incluso con algunas sustancias hace poco estaba en una clase de creatividad de Enric Segarra y hablaba de la absenta no sé si sabéis lo que es la absenta y parece que es una bebida que ahora está prohibida pero parece que en el pasado algunos artistas muy conocidos buscaban el pensamiento lateral con esa bebida verde absenta porque podía provocar ese efecto no hace falta beber absenta para tener pensamiento lateral os voy a comentar ahora con el efecto Medici también cómo podéis provocar esas conexiones improbables viene un mundo muy diferente al que hemos vivido hasta ahora es un área que me interesa mucho porque yo he trabajado siempre en empresas de tecnología empecé en empresas como Siemens con automatización y mi doctorado es adopción de tecnología y lo que parece que viene es un mundo donde nos dirigimos a algo que algunos llaman la singularidad tecnológica Carthwell de Singularity University y Google y algunos autores adicionales dicen que en el año 2045 más o menos es una cifra que se maneja mucho vamos a un punto donde las máquinas superan a las personas en capacidad computacional esto lo decía Alan Turing que es un polímata recordáis Turing matemático de la Universidad de Cambridge él decía es inevitable hay un punto donde las máquinas superan a las personas y Carthwell dice 2045 ¿qué dicen muchos autores estos últimos años? pues hay algunos que dicen que llega antes del 2045 y hay otros que dicen que llega mucho después porque la creatividad por ejemplo o el pensamiento crítico o la resolución de problemas complejos son capacidades muy difíciles de automatizar ¿qué es lo primero que se está automatizando por parte de las tecnologías? trabajos repetitivos predecibles y físicos la creatividad muy difícil de automatizar de momento pero irán avanzando ya están haciendo cosas ya sabéis que hay robots que escriben novelas o incluso música entonces poco a poco los algoritmos están entrando poquito a poco en el mundo de la creatividad pero poco a poco y todavía les queda mucho recorrido ¿qué ocurre con este mundo? pues nosotros tenemos ahora una oportunidad para por lo menos los próximos 10, 15, 20 años destacar en este tipo de competencias porque van a ser las más valoradas en las empresas las empresas han entendido que las cosas automatizables las van a hacer máquinas y las cosas más complicadas que tienen que ver con este tipo de cosas creatividad o también con la parte social humana por ejemplo la empatía asertividad tú le puedes programar una máquina para que haga eso es más difícil entonces ese tipo de cosas van a tener un recorrido más largo ¿a qué os animo yo? desde luego a que potencieis la creatividad al máximo porque os va a hacer mucho más empleables se va a buscar mucho la creatividad ¿qué es lo que dicen algunos autores? en los próximos 10 años 85% de los puestos de trabajo no se han inventado y eso juntarlo con un interés por la creatividad y pensar la de cosas que van a ocurrir ya están hablando de pilotos de drones de nanomédicos hay una serie de profesiones que vienen que algunas tienen una carga de tecnología y ciencia potente pero también requieren de pensamiento creativo diferente esto os lo recomiendo que lo veáis es un vídeo es cortito está en inglés y explica muy bien que es la convergencia tecnológica básicamente la convergencia por resumirla mucho es hay un estudio de McKinsey Social del año 2013 donde dicen hay 12 megatendencias que van a cambiar el mundo como lo conocemos sí o sí todos vamos con un móvil que van a cambiar